La Guardia Civil, en el marco de la Operación SORGIN, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes en La Rioja, Navarra y Aragón. En la operación se ha detenido a 10 personas como presuntos autores de varios delitos contra la salud pública por tráfico de drogas. Se han efectuado 8 registros en domicilios en los que se han intervenido 47 kilogramos de speed, diversas cantidades de hachís, cristal, éxtasis, marihuana, básculas de precisión, así como útiles para la manipulación, preparación y distribución de estupefacientes. También se ha intervenido un arma de fuego municionada, dos armas cortas simuladas, un subfusil simulado y diverso material electrónico. Gran parte de la droga iba a ser distribuida en las fiestas veraniegas de pequeñas localidades de Navarra, La Rioja y Aragón. Tras las primeras investigaciones, los agentes pudieron comprobar la existencia de un entramado criminal dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes en el norte peninsular. Por tal motivo, se estableció un dispositivo de seguimiento y control sobre estas personas, dando como resultado la detención de todos los integrantes de la organización. ¡Gracias!